Esto es QEP Radio. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal amigos, amantes, escuchas de QEP Radio de ¿Qué está pasando? Hoy les vamos a contar qué está pasando en la del Valle. Desde acá, Ignacio Dominis, arroba Ignacio Dom. El día de hoy les vamos a comentar de este lugar, Mercadito del Valle, son los lentes de Claudia. Y resulta que se abrió hace un par de días nada más. Y acá adentro hay un lugar muy especial. Un lugar que ya escucharon seguramente de él en los programas que tenemos de ¿Qué está pasando? QEP Radio. Nada más y nada menos hablamos de Tapescao. El lugar donde podés conseguir las mejores chelas y los mejores mariscos. ¿Qué tal si vamos a dar una vuelta? Ahora les cuento. Amigos, como pueden ver, atrás mío, sí, hoy vengo a la moda, a la moda completamente de nuevo. Ahí atrás, ahí atrás, Tapescao. Estamos en la zona de la terraza, acuérdense, es Avenida División del Norte 820. Y van a comer los mejores tacos de mariscos y las mejores chelas. Las van a poder tomar acá. Entonces no lo piensen más, dense una vuelta porque yo se los estoy recomendando. No puede haber otra cosa, no puede haber otra mejor cosa que Tapescao. Como pueden ver, acá está toda la central gourmet en la terraza. Ahí tenemos Tapescao, el mejor lugar de tacos y chelas con la mejor atención, el mejor servicio. Y todo lo que significa Tapescao para ustedes. Miren qué belleza la que me trae la comida y los tacos. Sí, te puedes preparar. Ok. ¿Comes picante? Sí. Bueno, puedes echarle una gran salsa que tiene cebolla, piña y manzano. Corte. ¡Hola! El caldo de camarón. Las salsas están de aquel lado. Adiós. Ahí, dos. ¿Quién más? Perdón, muchachos. Esto se ve muy bien. Sí, ya me comí algunos camarones, como pueden observar ahí. ¿Qué tal es la comida? Bueno, seguimos acá. Ya estuvimos comiendo bastante de lo que se estuvo ofreciendo. Nos dieron también vino de cortesía. Hay caldo incluido. El caldo sí está incluido. Entonces, dense la vuelta por acá. Ahí los va a estar atendiendo Alan. Y, como bien les estaba comentando a todos ustedes. Perdón, esa pequeñísima interrupción que tuvimos. El menú está muy accesible para todos ustedes. Ahí está Alan. Valeria y Salma. Las mejores venceras. Que hoy nos estuvieron atendiendo de maravilla. El día que ustedes vengan van a tener que venir acá y pedírselo. Y se lo van a servir ustedes a su antojo. Pero, yo en lo personal, lo que escojan va a estar perfecto. Lo que escojan va a ser, lo van a saborear y lo van a disfrutar muchísimo. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que el taco Tito, el taco Tito, una maravilla, una maravilla culinaria. Excelente. La tostada de Siete Mares, también muy bueno. Pero, como bien les decía, tienen cóctel pirata, un taco Don Ramón, taco Manduchis, taco Tito, taco Mamanena, tostada Bob Marlin, tostada Siete Mares. Ahí está Tapescao para todos ustedes. La cerveza, el refresco, la cerveza artesanal y la cerveza Tapescao. La cerveza Tapescao es la que vieron en la foto, la que vieron en la imagen. Que tiene nada más y nada menos que varios camarones y un poquito de salsa para todo eso. Y damos vino de cortesía, pero solo por hoy, mi modo. Así que si no vinieron hoy, se lo perdieron. Hola, vinieron de Pescao. ¿Qué más te gustó? Pues el taco de Concepción de Pescao. Entonces, ya escucharon, pueden venir de lunes a domingos. ¿De lunes a domingos? Sí, abierto, delicioso servicio, no, delicioso y muy buen servicio. Ahí lo tienen, ahí tenían a Salma diciendo esto. Acuérdense de seguirnos acá, Ignacio Dominis, arroba Ignacio Dom, arroba QEP Radio. Y a mis queridísimos, queridísimos colegas, vamos a seguir haciendo las cápsulas, arroba Proxemia y arroba XHA BChicao. Nos vemos muy, muy pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.